¿Cómo hacer una puerta secreta en Minecraft en un minuto? Supongamos que este es el bloque que tenemos que se mueva para adaptar la puerta. Lo voy a marcar con tablones de madera. Y que acá, acá atrás, esté la palanca. En este caso lo voy a tapar con escatillas, pero bueno, depende de cada persona. Ahora con polvo de rest, ponemos así. Y acá, dejando un bloque de distancia en el medio, ponemos dos pistones. Y un bloque acá. Terminamos poniendo redstone acá. Y listo. Ahora solo para dejar cerrado, lo dejamos activado.